Seguimos en Radio Negocios con esta alegría que tenemos hoy de tener la Natalia con nosotros. Bueno Nati, Natalia como les dije es ingeniera de sonido, ya te digo, es la George Emerick de la Argentina. Esto lo quería decir, te lo vengo diciendo hace un montón de tiempo y lo tengo que decir. Decirle a la gente quién era tu ídolo, porque es uno de nuestros ídolos. Sí, Jeff Emerick fue el técnico de los Beatles desde más o menos el 66, desde Revolver hasta casi el final. Después hubo algunas rencillas en el estudio y demás que hicieron que se alejara, pero bueno, los discos para mí más importantes estuvieron bajo su tutela. Igual en la historia hablan de que él estuvo en el primer disco de grabación cuando era un chico de 15 años, ¿no? Sí, sí, sí. En el primer disco de los Beatles, él estuvo con las grabaciones de Twizy Gritos, bueno, todas esas grabaciones que nosotros conocemos. Y estuvo hace muy poquito acá en la Argentina dando unas charlas, estuviste con él también, ¿no? Bueno, tuve la tremenda suerte de poder estar... ¿Te sacaste una foto? No, había mucha gente y la verdad que no quería... ¿Te firmó el libro? Me firmó un libro. Yo quiero ver esa firma, ¿eh? Sí, obvio que la voy a mostrar. No, la verdad que sí, fue un grato honor poder estar en una charla que fue principalmente técnica, pero en donde contó muchas cosas muy interesantes de lo que sucede en un estudio de grabación con monstruos como John, Paul, George y Ringo. Increíble, ¿no? Bueno, una charla bárbara. Bueno, hablando de monstruos, nosotros tenemos uno acá, que es ella, que hace muchísimos años trabajando también en el exterior y aquí ahora en la Argentina. Argentina, hoy nos elogia con su visita aquí en nuestro programa. ¿Cómo es hacer un disco? ¿Qué es hacer un disco en la Argentina hoy? Porque es tan difícil hoy la industria discográfica, ¿no? Todo se reduce a internet, todo se reduce a un formato digital porque, bueno, vuelven los vinilos, pero los vinilos son muy caros, la tecnología es una tecnología vieja. ¿Cómo es hacer hoy un disco? Mirá, estamos en un momento bisagra de lo que podría llamarse, ya no puede llamarse más, industria discográfica. Creo que la industria como tal no existe más, es muy reducida. Todo lo que sucede musicalmente y en forma, te diría, más masiva, está ocurriendo por fuera de lo que llamábamos la industria discográfica, que creo que engloba a las multinacionales hoy en día. La mayoría de los artistas... Sony, bueno, Universal, en este momento quedan muy poquititas. O sea, se fueron comiendo unas a otras y dejando afuera a la mayoría de los artistas. Claro, porque convengamos y contémosles a los oyentes que muchos artistas antes eran contratados por grandes compañías discográficas, eran las figuras de esas compañías, todavía hay algunos que siguen existiendo en ellas, pero, este... y vendían millones de discos, ¿eh? Hablemos Sandro de Palito, vamos a los históricos en la Argentina, ¿no? Y también estaba el otro formato, el de Los Redondos, que al principio no vendían nada y después fueron... vendieron miles y miles y millones de discos, siendo independientes. Hoy por hoy hay como una especie de complicación, como vos decís, ¿no? ¿Para dónde va a ir el camino? Todavía no se sabe, justamente. Está todo bastante poco claro respecto a cómo cobra un músico por su trabajo, ¿no? Más allá de lo que pueda llegar a tener como regalías en Adi, por ser intérprete o por derecho de autor, ¿qué pasa cuando saca un disco, no? Y bueno, lo que cobran respecto a las reproducciones en YouTube, en Spotify, es... Mínimo. Mínimo, mínimo. Entonces, ¿cómo hace un músico para vivir de lo que ya produjo? Y en esa misma olla estamos también los que producimos un disco, ¿no? Los que grabamos, los que producimos propiamente dicho y los que mezclamos. Donde también estamos, por otro lado, completamente distintos, estamos viendo cómo se nos reconoce como artífices directos de todo eso. Claro, como artistas de la musicalidad, ¿no? Porque es lógico, el trabajo de un ingeniero de sonido, hasta te digo más, de un plomo que va y pone los micrófonos y que está trabajando dentro de un estudio, también debe ser un trabajo reconocido a nivel musical. Porque es todo un tema, ¿no? Todo un tema, todo, mirá, yo siempre digo que en cualquier producción, cualquier disco, es toda una sumatoria de pequeños detalles que va a dar con un producto determinado. Digo producto sin desmerecer la palabra, producto, ¿no? No, 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 sí. Obra de arte puede llegar a eso, ¿no? Pero que a eso se llega sumando pequeñas cuotas de buena onda, perfección, profesionalismo, criterio, buen gusto y demás. Y con eso yo creo que si eso ocurre a nivel grupal, cuando estamos hablando de una banda y productor y técnicos y demás, o de un solista también podría llegar a ser. Y bueno, se puede llegar a buen corto. El arte es tan abierto, ¿no? Que, bueno, adentro de este redondelito que gira, se puede demostrar de mil maneras, ¿no? Hablando del arte, el trabajo físico de un ingeniero de sonido, cuando estás sentado entre la mesa, cuando tenés la mesa delante tuyo, la computadora, la consola con todos esos botones. Ya no más la cinta. Ya no más la cinta. Y tenés la computadora y todos los controles, cada uno un instrumento, los tenés a los músicos del otro lado del vidrio, como lo tenemos nosotros a Gerardo acá del otro lado del vidrio. ¿Qué se siente? Yo siento mucha responsabilidad. No puedo hablar por todos. En mi caso, yo soy parte de lo que está ocurriendo. Estoy absolutamente involucrada. Cuando trabajo, entro, trato la mayor parte del tiempo, pero entro en un estado zen. O sea, estoy ahí. O sea, estoy realmente de cuerpo, alma y mente en lo que estoy haciendo. Y tratando de que, a pesar del vidrio que nos separa, la comunicación sea muy fluida. Ahora, Nati, ¿cómo se hace cuando...? Vos trabajaste en Estados Unidos, ¿no? Y trabajaste en estudios importantes. Contale a los estudiantes. O alguno, tira alguna. Mirá, en el final del 2001, cuando se fue todo al diablo, yo venía trabajando muy bien acá para Sony y demás, pero la cosa se había puesto dura en serio para cobrar. Y en realidad no era tanto cómo se había puesto, sino la incertidumbre que sentía en ese momento respecto a lo que iba a venir. Claro. No, no sabía que... Además, se empezaban a generar estos cambios que hablábamos al principio. Sí, no sabía qué me deparaba el 2002. Entonces, bueno, en ese momento, con quien era mi marido, emprendimos viaje a Los Ángeles, que para nosotros era la Meca. Claro, llegar a Los Ángeles. Y, bueno, habremos estado, digamos, un par de semanas, no sé si llegamos a un par de meses buscando y haciendo algún tipo de laburito y changuitas como para poder armarnos, pero te diría, como sé, al mes ya teníamos un auto, ya teníamos una casa, fue muy rápido todo, muy, pero astronómico fue las cosas como se fueron dando. Y a los dos meses de haber llegado conseguí trabajo en el que era el mayor estudio de Los Ángeles en ese momento, digamos, porque era como un complejo de estudios, eran 11 estudios, como dos manzanas. Y ahí estaban todos los grandes de la música, iban a grabar. Todos los grandes de la música de ese momento, digamos, y cierto, sí, un nicho, digamos, muy comercial de la música en ese momento. Y sí. Tirá uno con el cual trabajaste. Mirá, yo en ese momento no estaba como técnica. No, más bien. Estaba recién empezando, digamos, empecé a servir el café, a asistir al asistente y todo eso. ¿Cómo se debe empezar? Mirá, para nombrar a alguien, Linda Perry, que es, por ejemplo, de lo que yo conocí en ese momento, era la primera productora, mujer, que estaba trabajando con, bueno, ella trabajó con Pink, por ejemplo, en ese momento. Otro artista también increíble, de principios de los 2000. Así que, bueno, sí, me marcó ese momento ahí en Los Ángeles. ¿Y cómo fue regresar y volver con toda esa experiencia, después ya trabajando en el estudio? No sirviendo más café, sino estando con los fierros, con los micrófonos, con los... Y sí, fue una bisagra eso también. Claro. Porque a partir de ahí volví y realmente empecé a darle, o sea, que eso habrá sido el 2003, ponele, porque fue un año nomás, y empecé a laburar como técnica de sonido, así, propiamente dicha. Y se dieron un laburo tras otro, fue una buena época. Laburé en ese... Apenas volví, me encontré con Hilda Lizarazu, que estaba sacando su primer disco solista. Mirá qué bien. Ya lo había terminado de grabar prácticamente, y alguien le había comentado de mí, y me acuerdo que nos juntamos en un café en Cabildo y Juramento. Me dice, bueno, yo no te conozco, a mí me hablaron bien, pero no sé, si no te molesta, yo te doy un tema, y lo mezclás de prueba, y si me gusta, laburamos en todo el disco. Y así fue. Le mezclé lo que después iba a ser el hit de ese disco. Y esto fue hace 15 años. Un montón. Para los que nos están escuchando, es muy joven, Natalia. Para los que nos están viendo, nos están viendo a través de comedio.com, así que ya nos están viendo. Nati estuvo en el disco que nosotros venimos promocionando aquí, que es el disco de la familia, vamos a decir, ya es familia Nati para nosotros, que es el disco de Pupa, que se presentó el sábado pasado con un éxito bárbaro, llenaron el teatro Monteviejo, y fue un trabajo que Natalia hizo desde la producción y también desde el remo, desde el remo de poner ahí su magia. ¿Cómo es trabajar en un estudio cuando tenés que cambiar el chip? Porque hiciste un disco de rock como el de Pupa, pero por ahí te toca hacer un disco de folclore, es decir, terminás una producción y comenzás otra. O estás con varias producciones a la vez. En algunos momentos estás con grandes... Por ejemplo, ahora, ¿con qué estás? Mirá, justo hace un par de días terminé de grabar un par de temas con Florencia Ruiz, que también para mí es una ídola. Y ella hace música, canciones, pero en guitarra, pero con una influencia muy grande clásica en la guitarra, ¿no? Sí. Yo la siento así, espinettiana y clásica. Mirá que bien. Y de repente me tocan cosas de folclore, de repente me tocan cosas de punk rock, si bien... Pero, ¿cómo es cambiar el chip? Porque me imagino que uno está entrenado, tenés entrenado el oído para un nivel musical, ¿no? Y vienen con otro nivel musical, porque no todos los artistas son iguales. Y me imagino que debe ser un trabajo bastante arduo poder uno cambiar el chip para meterse en otro ambiente musical, ¿no? En otro ambiente, en otro género. Yo, sinceramente, no sé si estoy capacitada para ser cualquier género. Hasta ahora, lo que me tocó, pude, digamos, porque vengo con un entrenamiento artístico y musical, o sea, de oído también. Yo manejo lo que conozco, digamos. Folclore escucho, escucho pop, escucho rock, escucho mucha música popular y soy muy abierta. Entonces, o sea, hay ciertos géneros que no me cuestan para nada. No me tocó hasta ahora tener que decir la verdad que desconozco esto, no lo puedo hacer. También porque la gente que te conoce sabe para dónde encarás, cuáles son tus gustos y tus habilidades y también por eso te llama. Hablando de gustos, ¿cuál fue el gusto mayor del disco de Pupa? ¿Cuál fue el tema que más te gustó? ¿Cuál es el que más te gusta? A ver, vamos a prepararlo para ponerlo. Ahora le vamos a decir a Gerardo. Me gusta mucho Deformándonos. Me gusta la caja, la caja musical. Cajita musical. Vamos con cajita musical. No, el primero no. Es el número, ahora no tengo acá los números, pero ahí tenés el número 6, 7, 7. Bueno, el disco. A ver, ponelo. Ahí está. Porque está Luca Prodán. También el rock. El rock es el rock. Es el core. Al revés. O no. Dejalo de fondo. Este... ¿Por qué? Creo que el disco es una caja musical. Es una caja de Pandora. O sea, no mal, pero se abre y sale de todo. Hay de todo. Me parece que eso es lo que tiene justamente. Y por eso es el nombre del disco. De la mezcla. Blen. Blen. O sea, hay de todo. Es una caja musical. Salen géneros, mezclas. Y es un desafío para, por ahí, la identidad que estaba un poco más marcada de Pupa con el rock. Y esto como que los abrió... Con el rock melódico. Sí, claramente. Pero esto como que los tira hacia distintas puntas, ¿no? Eso. Y un poco es lo que dice este tema. Y además otra cosa. Nati, con su experiencia y además con su gusto musical, igual que el mío, muy bitleriana ella, le puso algunas cositas como orquestaciones bitlerianas en dos temas específicamente. Uno, en un tema folclórico, ¿no? Ahí metiste un toque bitleriano en un tema folclórico. Una cosa... Sí. Bueno, eso me sale por la piel. O sea, claramente. Es lo que más he escuchado tengo en mi vida. Creo que a los 10, 11 años sabía todos los temas de los bits. De adelante para atrás y de atrás para adelante. Escuchabas también las frases de incógnita que tenían los discos. Sí, no, no. O sea, ya era fan desde muy chiquitita. O sea, con la poca información que había en esos momentos, yo leía libros, revistas, iba al fan club y era la más chiquitita y toda rodeada de tipos grandes. Porque la verdad que sentí una pasión muy grande. Imaginate que mi maestro fue Juan Alberto Badía. Claro. Si hay alguien que habló de los Beatles durante toda su vida, fue él, ¿no? Y lo escuchaba siempre. Yo lo escuchaba siempre porque era un lugar donde poder consumir eso. Bueno, la última. Vamos a hablar de Mundo. ¿Qué es? Bueno, Mundo que es... Es tu hijo, en realidad. Tienes una nena, pero ese es tu hijo. Sí, sí. Es mi estudio de grabación, mezcla, postproducción. Que hace ya tres años y medio lo estoy compartiendo con mi socio, Bruno Marchetti, que también es parte de la banda de Pupa. Y bueno, hay también mucho trabajo, mucho amor puesto ahí. Es donde se cocina el guiso. En la cocina de la música. Bien, ¿y cómo hace la gente, por ejemplo, que nos está escuchando y dice Che, pero mi hijo tiene una banda y nunca grabó y quiere grabar. Y bueno, ¿cómo se relacionan con Mundo? Bueno, la forma más fácil está en Facebook. Claro, me escriben ahí al Mundo Discos. Mundo, como se... Es radio, ¿viste? Se escribe cómo se pronuncia. M-U-N-D-O-G. Mundo Discos. Mundo Discos. Ahí está en Facebook. Te escriben a Natalia, a Natalia Pederman, y se contactan directamente por ahí, ¿no? Ahí podemos hablar y ver qué quieren hacer. Y hay también alguna lista En esa página De Facebook Hay lista de trabajos Están subidas fotos con distintos artistas Están La mayoría de los discos Que se hicieron en el estudio Yo sé que para vos los artistas Son todos iguales Pero bueno ¿Cuál fue con el artista Que trabajaste Más reconocido No para decir más importante Pero más reconocido por la gente Y por la gente Abel Pintos En el 2007 Hice el disco La Llave Ah Bueno Sí Yo no En ese momento Por ahí no tenía ni idea Ni idea No, ni idea Pero bueno Aparte lo que resultó ser ese disco Claro El quiebre de Abel Pinto De Abelito Abel Claro, Abelito Abel Claro Sí Y ese fue 2007 2008 Y ahora canta en todo el mundo Sí Increíble Anda por Estados Unidos Por España Mirá si los mezcladores Cobráramos derechos Por este Reproducciones De cada uno del disco De cada uno del disco Bueno Lo bueno que hoy Nos diste una buena noticia Te levantaste Te despertaste esta mañana Con la radio Y en una radio Colega Que la podemos decir ¿Qué estaba sonando? ¿Qué estaba sonando? B-box estaba sonando Deformándonos Que es el número dos Para que Para que le diga a nuestro operador Y con eso te despedimos Porque sé que tenés que ir a trabajar A dar clases Porque encima da clases esta chica Sí También soy docente Así que te agradecemos mucho Nati Por haber venido este rato Por charlar Por disfrutar de este rato De la música Aquí en Ecomedios Gracias por la invitación Bueno Nos vamos con Deformándonos Dale Mucho antes de morir De cien En un bebé despertar Nacer Sentí el frío criminal Al crecer Y a tu lengua desgarrar La piel No importa ya dormir Ni hay tierra en tus pies El sabor se puede oler Tan tóxico Desfilando lento Desfilando lento Reformándonos Envenenando lento Envenenando lento Desarmándonos Desarmándonos De cien A tu lengua desgarrar De cien Y a tu lengua desgarrar De cien Envenenando lento De cien E a tu lengua desgarrar De cien Envenenando lento Desfilando lento Reformándonos Desarmándonos Esperándonos 同 participar En la yardım Muchos Es el